oscuridad, eso es para ti querido escorpión, para mis amigos del signo de Sagitario, vas a andar insoportable, peleando, gritando toda esta semana, así que si tu puedes tomarte una pastillita para que estés tranquilo, porque dentro del trabajo vas a traer tanta presión que vas a estar peleando dentro de tu casa y con tu familia, así que hay que dividir casa de trabajo, no pelees querido Sagitario, para mis amigos del signo de Capricornio, fíjate que Capricornio